hola es un gozo nuevamente el poder compartir un poco de la palabra de nuestro dios a través de esta reflexión que lleva por título a la importancia de la oración la oración es el acceso directo que tenemos a la presencia de nuestro dios por medio de jesús a través de su santo espíritu la oración es hablar es pedir es rogar es creer es interceder por los demás la oración es una disciplina y la oración es el único medio que tenemos para comunicarnos con nuestro dios en juan 17 jesús hace tres oraciones diferentes las cuales podemos tomar como ejemplo para nuestras vidas en la primera es reconocer que dios es soberano que dios tiene todo bajo control que es un dios vivo que es un dios bueno que es un dios de amor entonces cuando vengan todas esas situaciones que tal vez vamos a pasar ya sean de tristeza de enfermedad de pérdida materiales o pérdida de familiares alguna situación en las cuales nuestros sentimientos pueden ser de depresión de tristeza de enojo nosotros podemos estar tomados de la mano de nuestro dios y en estar en constante oración entonces estas situaciones dios las va a tomar y van a aligerar nuestra carga también en otras ocasiones hemos sido lastimados ya sea de grandes o tal vez de pequeños y vamos creciendo con estas cicatrices con este dolor si tú vienes al señor le pides que te ayude a perdonar a la persona que te hizo daño él va a sanar esas heridas y las va a cicatrizar y también en otras ocasiones nosotros hacemos daño también también debemos de pedir a dios perdón por el daño que hemos hecho a las personas si podemos ir y pedir directamente perdón a esa persona también sería bien dios entonces nos va a restaurar entonces la oración no va a cambiar a dios la oración nos va a cambiar a nosotros así podemos pasar a la segunda oración que es la de intervenir por los demás jesús en esta oración oro por sus discípulos entonces nosotros debemos de orar por nuestra congregación por todo aquel que cree y obedece la palabra de nuestro dios por pastores por misioneros por líderes por los jóvenes por todos los que conformamos esa congregación orar por ellos en sus diferentes dificultades en sus necesidades sentirse acompañados por nosotros y resguardados bajo las salas de nuestro dios entonces ya podemos intervenir y suplicar a dios por sus diferentes necesidades la tercera oración fue por los que han de ser salvos por los que han de creer entonces nosotros debemos de orar por nuestros familiares por nuestros amigos vecinos por todo aquel que necesite de dios y que aún no le conoce al verdadero dios a ese dios que es un dios lleno de amor un dios que está esperándonos con los brazos abiertos para restaurar vidas para restaurar corazones para que seas parte de su familia para que seas su hijo para que no solamente seas creación entonces ya vimos la importancia que es orar orar es un acto de amor dios lo demostró por medio de la vida del sacrificio de su hijo jesús por amor por nosotros para que no muriéramos por ese pecado tan grande jesús hasta este día interviene por nosotros gracias a dios por jesús verdad en este tiempo de cuarentena todos estamos pasando por muchísimas dificultades y el saber que alguien te apoya en oración te hace estar tranquilo te hace dar gracias a dios por esa familia en cristo por todo aquel que está orando y por todo aquel que está compartiendo tu dolor por esa necesidad gracias nos sentimos respaldados por esos por esa llamada por ese mensaje gracias verdad gracias a dios en esto también en este tiempo va vamos a sacar tal vez lo bueno y lo peor de nosotros que dios quite y limpie todo lo peor de nosotros y que todo lo bueno lo demostremos el amor por nuestros semejantes entonces hermanos claro que somos seres humanos claro que nos vamos a equivocar pero ahí está dios para nuevamente levantarnos nuevamente revestirnos nuevamente blanquearnos y él siempre está dispuesto a esperarte siempre está dispuesto a escucharte y ayudarte su voluntad es perfecta y él no va a querer nada malo para nosotros gracias a dios porque podemos orar por las necesidades que está pasando en todo este mundo debemos de orar debemos de las rodillas debemos tomar nuestros minutos para orar por cada una de las necesidades que escuchamos o que sabemos si yo sé que tú y yo somos la respuesta a una oración que dios puso en aquella persona para por nosotros y que ahora somos hijos de dios gracias por escucharme y que dios te bendiga que dios te guarde y nos vemos pronto